Estos son los pilotes que hubo que colocar en la traza que corre paralela a la Ruta 58 que une a San Vicente con Canning porque los vecinos hacían una vivada. Ustedes saben que la Ruta 58 es muy transitada, recibe aproximadamente 10.000 autos entre camiones y vehículos de trabajo por día. Es una ruta que ha aumentado el caudal vehicular en los últimos años entre otras cosas por la cantidad de countries y gente que se vino a instalar a esta zona. Por supuesto se han implementado hace ya varios meses algunas obras de mejora de la calzada de la Ruta 58 pero todavía no está inaugurada y lo que hacían los vecinos cuando veían que había mucha congestión a toda hora hay mucho tráfico pero sobre todo en las horas pico tanto a la ida al trabajo como a la vuelta tomaban este atajo y aunque la ruta no está todavía inaugurada está perfectamente asfaltada pero no se puede circular por acá. De todas maneras los autos lo hacían. Han puesto estos pilotes para impedir esta vivada. Esta mano donde estamos nosotros es la ruta que va sentido San Vicente hacia Canning y lo que hacían los autos era tomar por aquí por este atajo que lo verán no está asfaltado es el que está rodeado por los tachos naranjas y blancos y lo que hacían entonces era tomar este pasaje absolutamente contraindicado.